Nos encontramos en el barrio Padre Carlos Mujica, desde el barrio San Martín, acompañando a algunos vecinos que están haciendo una actividad con perspectiva de género. La idea es hacer un taller con ESI, empezar a aprender sobre algunas cuestiones y que los chicos y las chicas se empiecen a acercar a algunos conceptos como qué es la familia, el respeto hacia ciertas cuestiones como la homosexualidad o los tipos de género. Estuvimos preguntando sobre esas cosas y preguntándoles a los chicos qué les parece también para ver qué perspectivas tienen ellos sobre los temas. Y acá lo que estamos haciendo básicamente es un taller de freestyle, por así decirlo, para chicos, adolescentes, dedicado a una orientación en ESI, Educación Sexual Integral y metemos conceptos ahí para que los chicos y chicas básicamente hablen. Estamos implementando este proyecto que se llama el freestyle como herramienta para la educación sexual integral. A veces a los padres les cuesta hablar mucho sobre el tema, entonces es como que los chicos a veces buscan dónde, entonces nosotros para eso nos estamos preparando y capacitando para que ellos puedan tener la información que ellos merecen. La propuesta justamente tiene que ver con que los chicos puedan, a través del rap, de la cultura del hip hop, expresar todas sus ideas y engancharnos también nosotros, los adultos, para escuchar esas ideas que tengan que ver con la educación sexual integral. Sabemos que la ESI son muchas cosas además de sexualidad, son los vínculos, son las formas en que nos comportamos en la escuela, son las formas en que nos vinculamos con nuestros amigos, amigas, amigues y son también las formas en que podemos llegar a trabajar con los embarazos adolescentes, que es una de las preocupaciones más grandes en nuestro territorio y por eso creemos que escuchando, dándole justamente la entidad que se merece, el derecho a la participación del ESI, es como podemos encontrar una clave para abordar ese problema. Trabajamos siempre desde la mirada lúdica, así que es como un poco nuestro estandarte, sepan todos que todos tenemos herramientas para trabajar la ESI, son las referentes y los referentes los que llevan adelante estas actividades y nada, esto es básicamente, a través del juego, todos tenemos la oportunidad de cambiar, de generar alguna transformación. Y por supuesto invitarlos que el 21, ahora en 10 días, vamos a estar organizando una competencia de freestyle aquí, en el sector San Martín. Estamos tirando un free, lo hacemos de este modo, porque ahora mismo soy perón y yo se lo acomodo, saben que ahora mismo esto yo no lo hago mal, les mando un saludo entero para todo el canal. ¡Gracias!